Si se trata de cuentas regresivas, te traemos una que te va a interesar. En este video conocerás las 5 jugadas destacadas de nuestra clasificatoria presencial realizada en Torre Telefónica durante el pasado fin de semana. Control absoluto es lo demostrado por Sean en uno de los duelos de la final de su grupo. Enfrentando a un Mewtwo muy escurridizo, logra llevarse la victoria y la clasificación. Del día sábado nos quedamos con el ajustado triunfo de Renz, con Necali logra superar al complicado Balrog de su oponente y obtiene el paso a la semifinal en FestiGain. Este intercambio de daño es la prueba de la calidad de competidores que veremos en el torneo. Esperamos ver aún más en las semifinales que disfrutaremos en Game Show Arena. Un duelo entre hermanos de KMB termina con la victoria de Rocco Sweet, quien caería en manos de Guido en la final de su grupo. Lo rescatable, además del nivel de juego, es el nivel de compañerismo. La calidad de juego demostrada por los competidores de Street Fighter nos asegura grandes duelos en semifinales. Terminando los grupos pudimos ver este tipo de intercambios. Gail y Ryu se dan duro en la final del grupo D. Como puedes ver, la victoria es por muy poco. No lo olvides, somos Esports en FestiGain Fantasero 2016 y te esperamos desde el viernes 5 al domingo 7 de agosto con más momentos emocionantes en nuestras competencias de PC y consolas.